Fiesta de los Santos Ángeles Custodios 2 de Octubre Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículos del 1 al 5 y 10 En cierta ocasión los discípulos acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños no entrarán en el reino de los cielos Así pues quien se haga pequeño como este niño ese es el más grande en el reino de los cielos El que recibe un niño como este en mi nombre me recibe a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo Ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La iglesia hoy celebra a los Santos Ángeles Custodios que están junto a nosotros en la tierra El Señor ha puesto a nuestro lado un ángel para que nos vigile y ayude Para que nos anime en nuestras angustias Para que nos sonríe en nuestras penas y nos sostenga cuando caemos La providencia de Dios ha dado a los ángeles la misión de guardar al linaje humano Y de socorrer a cada hombre Y son designados desde nuestro nacimiento para nuestro cuidado Y constituidos para defensa de la salvación de cada uno de los hombres Cuidado decía el Señor a sus discípulos en el Evangelio de hoy Con despreciar a uno de estos pequeños Pues yo les digo que sus ángeles en el cielo Ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo Y los santos asombran Grande es la dignidad de las almas Cuando cada una de ellas desde el momento de nacer Tenga un ángel destinado para su custodia Dice San Jerónimo Amorosa providencia de nuestro Padre Dios Gran bondad la suya Que otorga a sus criaturas parte de su poder Para que seamos difusores de bondad Dice San Bernardo El mundo está lleno de ángeles Ellos nos acompañan por cumplir puntual y amorosamente La misión que la Trinidad nos ha confiado En Getsemaní se hallaba Jesús en agonía Con tristeza de muerte Y un ángel del Señor le confortaba Y si Cristo Jesús acude a un ángel en auxilio y le dio fuerzas ¿No será nuestra soberbia, nuestra ignorancia Que nosotros prescindamos de semejante ayuda? Dice San Gregorio Magno Nosotros habíamos perdido la amistad en los ángeles La culpa original y nuestros pecados cotidianos Nos habían alejado de su luminosa pureza Pero desde el momento en que nosotros hemos reconocido a nuestro Rey Los ángeles nos han reconocido como conciudadanos Y como el Señor ha querido tomar nuestra carne terrena Los ángeles ya nos alejan de nuestra miseria Tengan pues confianza en su ángel custodio Tratenlo como un entrañable amigo Lo es Y él sabrá hacer mil servicios En los asuntos ordinarios de cada día Su presencia Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaicor Campuzano Se hace sentir en lo íntimo del alma Los ángeles poseen luces muy superiores a las nuestras Pueden contribuir mucho A que nuestras ideas sean más elevadas Y más justas Nutre nuestra alma Con sus suaves y secretas inspiraciones Proporcionan el alma un conocimiento más alto de Dios Encienden así en ella una llama de amor más viva Dice San Juan de la Cruz No solo llevan a Dios nuestras peticiones Sino también traen a los de Dios a nuestra alma Apacentándolas como buenos pastores Los ángeles fieles con el poder de Dios Nos amparan y defienden los demonios También nuestro Señor Jesucristo Cuando permitió que el demonio le tentase en la soledad del desierto En momentos de humana flaqueza Quiso la cercanía de los ángeles Los ángeles gobiernan realmente el mundo material Dominan los vientos, la tierra, el mar, los árboles Nos dice el Apocalipsis Dice San Agustín Toda cosa visible está sujeta al poder de un ángel El mundo está lleno de ángeles Pero necesitamos abrir los ojos de la fe para verlos Los sagrarios están llenos de ángeles Al celebrarse la Santa Misa, la tierra y el cielo Se unen para entonar con los ángeles del Señor Santo, Santo, Santo Ellos en la Santa Misa están adorando al Señor A ellos debemos saludarlos con veneración y cariño Pedirles cosas buenas para cuando nos rodean O se crucen en nuestro camino Así las relaciones humanas hacen más humanas Aumentemos nuestra amistad con los santos ángeles custodios Seamos devotos de ellos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones